Música Lo podemos titular como crisis de identidad. Siempre me hago referencia a algún hecho que estoy participando o estoy trabajando en ello, ¿no? Con algunas personas que nos convocan o que nos preguntan, son nuestros consultantes. Y veo que se repite mucho esta crisis de identidad. Por ejemplo, preguntarle a una persona quién sos y me responde con toda seguridad el cerebro, ¿no? Y cuando le hago una devolución quedan ahí como en un estado. Personas que captan la atención de personas que en un momento están pasando un momento de carencia. Y crean la ilusión de una salvación. Y uno entra ahí en ese estado de dependencia con un líder mesiánico. Que de buena fe, obviamente, él comunica la inspiración que tiene para salvar a la gente. Voy girando en el sentido horario para que este chakra comience a funcionar armónicamente. Este es un trabajo que se hace de percepción. Entonces, cuando me doy cuenta que está el campo apto para recibir la sanación, tomo el pequeño corazón, lo coloco ahí, donde iría el chakra cardíaco, que opere en ese lugar. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a este que es vuestro canal, vuestra casa. Bueno, ese que habéis visto en esas imágenes es Nahuán, que lo tenemos en Argentina. Nahuán, muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, hola Alberto. Igualmente un gusto para mí estar en tu programa y que me hayas invitado y mandarle una gran bendición a todo tu público que te sigue. Nahuán, hoy vamos a hablar de un tema. Yo sé que contigo podría hablar de muchos temas. Porque he investigado sobre ti y eres una persona que tiene mucha andadura en lo espiritual. Pero bueno, hoy he querido centrarlo, por centrar un tema, en el tema de los maestros. Vamos a hablar de los maestros, qué es un maestro, el maestro interno y todo esto. Oye, Nahuán, al final de los 70, Roberto Torcello se transforma en Nahuán. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Bueno, eso es un proceso interior, de un estado como de maduración. Es un proceso alquímico, donde un viejo modelo o esquema mental, una percepción desde la personalidad, que creía que la vida era de una forma y de pronto genera adentro, ¿no?, una gran crisis existencial, preguntas muy profundas y te das cuenta que empieza a romperse un estado mental, ¿no?, que nos meten en un bucle imaginario, que cuando uno empieza a darse cuenta que por ese camino del ego, de la personalidad, las respuestas no aparecen, ¿no? Entonces en ese proceso de crisis muere un aspecto nuestro, ¿no?, un aspecto que distorsiona lo que es la realidad. Y es muy frustrante, ¿no?, eso que pasa. Pero es un proceso básico, básico que todos tenemos que pasar, ¿no? Y ahí despierta, después de esa gran crisis, se llama crisis el despertar espiritual, una nueva visión, una nueva percepción del universo, donde el hombre empieza a entender el lenguaje como habla en el universo, que no hay separación, ¿no?, que ese puente de nuestro corazón nos conecta con este otro mundo que está siempre presente, pero que habla otro idioma, Alberto. Yo entendí que cuando yo me movía a través de la mente, el pensamiento racional, analítico, no te olvides que vengo de un lugar académico, ¿no?, donde en la universidad te enseñan a ver la vida de una forma clásica, ¿no?, material, y de repente eso internamente no respondía a lo más profundo. Entonces hay muchas cosas que se van muriendo y ahí entras en un umbral diferente de conciencia, ¿no? Y bueno, cuando se muestra ese mundo, cuando se muestra ese mundo, que uno se queda como anonadado, shockeado, realmente, es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Sabés por qué, Alberto? Porque sentí que todo mi modelo de realidad, donde yo tenía todos mis pilares, que era lo racional, lo lógico, lo intelectual, se derrumba, ¿no? Y va quedando ahí como cenizas. Y surge una conciencia interior que opera a través de la revelación, que es otro idioma, ¿no? Un pensamiento diferente, lo llamo pensamiento sincrónico, y en ese despertar me daba cuenta que el universo externo y el universo interno es un solo universo, y que uno puede transitar transitar a los dos mundos, ¿no? Este mundo cuántico y el mundo material, porque son expresiones de la misma conciencia, el espíritu. Y cuando uno entiende eso, entra en un proceso interior que yo llamo la maestría del conocimiento no aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno internaliza el arquetipo del maestro, surge el maestro interior, empieza a construir, consciente o inconscientemente, un místico canal que se llama Antakarana, que conecta la esfera inferior con el campo superior, y ese conducto hace que ese universo del conocimiento infinito empieza a derramarse directamente, y eso entra y se expresa no a través del intelecto, sino a través de tu corazón, ¿no? El Chakra Narhata se abre, el Chakra Cardíaco, y surge un caudal infinito de conocimiento que no tiene nada que ver, Alberto, con la memoria, con lo que has estudiado, todo eso está muy bien. Ocupa un espacio que uno puede tomar de ese lugar. Pero esto surge por primera vez. Por eso se llama creatividad fundamental la que surge en el momento presente cuando se arma la conexión de la personalidad aquí abajo con tu yo superior, tu yo cuántico, yo crístico, o yo, como lo quieras llamar, el yo real. Y ahí va surgiendo tu maestro, ¿no? Por supuesto que hay grados. A medida que el tiempo va desarrollando, vas aprendiendo cada vez más, te vas metiendo en este gran misterio del universo donde ya traspasa lo conceptual. Porque ya con la mente inferior hay cosas que no tienen respuesta. Solo la tenés que ver desde un lugar puramente intuitivo. Nahual, en tu despertar has hablado de una crisis. ¿Es necesario, son necesarias las crisis para despertar espiritualmente o hay otras formas? Yo no creo, Alberto, que haya otra forma. es lo mismo que un parto. Hay que pasar el parto. Tiene que parir con dolor. Bueno, es una experiencia traumática. ¿Por qué digo? Porque si no hay una crisis, significa etimológicamente oportunidad, la crisis. Si no hay una crisis, es como que el ego se acomoda, el ego va generando un relato digamos muy astuto para seguir adelante y va a tratar de evitar siempre ese despertar espiritual. ¿Por qué? Y porque el despertar espiritual es, de alguna manera, la pérdida del territorio del ego. Y él tiene una estrategia para tratar de desviarte. Y si vos no entras en una crisis, hay dos caminos. Cuando uno entra en una crisis, uno es la medicación que es una línea y la otra es la meditación que suenan parecido, pero son dos caminos diferentes. Y yo veo mucho, Alberto, que la crisis del despertar espiritual es confundida con una patología y las personas que están en el momento más importante de su vida terminan medicados por falta de diagnóstico, por confundir una patología psicológica con un proceso del despertar espiritual. Y eso es grave. Eso es grave. Entonces, la persona tiene que estar muy alerta cuando surgen estas crisis existenciales donde se va a dar cuenta ante el fracaso que por más que busque allá afuera algo para llenar ese enorme vacío espiritual, no lo va a lograr. Solamente en su meditación, en su silencio, en su búsqueda interior va a encontrar realmente la fuente donde pueda brevar y ese vacío se transforma en un conocimiento, en un salto cuántico maravilloso. Nahuan, después de tantos años que llevas trabajando pues con lo espiritual, con la luz, con el conocimiento divino, en este momento de tu vida, de tu presente, ¿a qué conclusión llegas? Si has llegado a una conclusión. Mira Alberto, yo te lo resumo así, el entusiasmo, mi conclusión es el entusiasmo, el entusiasmo que tengo por la vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces yo me acuesto a la noche a dormir y digo que pasa rápido, que pasa rápido, ya quiero estar en el nuevo día. Pues cada día es una oportunidad maravillosa que vas descubriendo de acuerdo a ese estado interior de perplejidad, ese estado interior de la mirada del niño que no termina de asombrarse, todo el tiempo va cambiando todo esto. En la mirada del niño vas encontrando significado en cada paso de tu vida y eso llena tu vida como una gran aventura, ¿no? Como dice el Bhagavad Gita, el Krishna Lila, es el juego de Dios que se está moviendo todo el tiempo, todo el tiempo, entonces esa mirada como sedienta de experiencias se va revelando, se va revelando, eso nutre el entusiasmo por la vida y eso hace que la vida tenga un enorme significado que es disfrutarla verdaderamente e ir metiéndote en este gran misterio que se va revelando paso a paso y quedas maravillado, ¿no? Porque ahí no hay aburrimiento. Dawam, hace 25 años en 1998 junto a tu esposa Añusta fundasteis el centro Intihuacan. Ábranos, ¿por qué este centro? ¿Cuál es el fin del centro? ¿Cómo nació esto? Bueno, esa era una idea muy antigua, ¿no? Que me rondaba la cabeza. Imagínate, yo tenía una clínica odontológica en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que trabajé muchos años ahí. Sin embargo, había un sueño, había un sueño, ¿no? De ir a un lugar que conocí de muy jovencito, a los 19 años, ¿no? Al pie de un cerro muy alto en Córdoba, que es el chakra, es el chakra cardíaco de Argentina, ¿no? Que tiene un nivel importante, energético, y siempre me atrajo eso. y yo soñaba, algún día va a aparecer un espacio aquí adentro, aquí en este, en este, en esta tierra, para que un sueño interior muy antiguo se manifieste como un lugar, un espacio donde congregar gente para explorar este campo de posibilidades infinitas que es el espíritu. Y bueno, obviamente que esa esa percepción fue arrojada al universo y ese universo fue coagulando esa idea, esa idea y me fue llevando, fue llevando, sincronizando las cosas y de pronto apareció el espacio, ¿no? Y ese espacio se transformó hoy un lugar de peregrinación de muchísima gente que viene a buscar esto, ¿no? Que, que significa Intihuaca que es el lugar sagrado del sol y cada uno poder encontrar su sol interior y poder compartirlo entre mucha gente, ¿no? Ese más o menos fue la idea. ¿Qué tipo de personas, digamos, suelen ir ahí a Intihuaca? ¿Personas de todas edades, de todos los tipos o personas muy enfocadas a lo espiritual? Cuéntame. Mira, te comento una cosa, hace 25 años que estamos ahí, jamás entró un turista. Sin hablar mal del turista, el turista tiene, tiene otra búsqueda, ¿no? Tiene otra búsqueda, la geografía, y todo eso me parece fantástico. Pero qué increíble, qué increíble que sincrónicamente toda la gente que viene a Intihuaca viene en una búsqueda, viene en una búsqueda interior, viene en busca de sí mismo, de cosas que están adentro de cada uno. ¿Cuál es nuestra función ahí adentro? Despertar, Alberto, despertar adentro de cada uno de ellos la magia de una conciencia que está floreciendo por algo son atraídos a un espacio de crecimiento. Y ahí está, ¿no? Es decir, el chamán es aquel que enciende el fuego, ¿no? Una persona que puede llegar a inspirar a otra a que pegue un salto cuántico dentro de sí misma y encuentre ahí un tesoro enorme, un tesoro infinito y poder abrevar en esa fuente de su maestro interior. Esa es la función. Dawan, hay una frase famosa que dice que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Pero claro, como hay tantos falsos maestros, hay demasiada información en internet y en todos los sitios, la pregunta obligada es ¿cómo saber si es un maestro de verdad el que viene a mí? Mira, hay un registro, se llama registro de certeza. El cuerpo, porque la mente va a dudar, ¿será, no será este maestro? Bueno, la mente neurótica o la mente dual va a dudar. Pero yo hago un registro corporal y le digo a la gente que lo sientan en el cuerpo. El cuerpo tiene miles de años de inteligencia. Ni hablar de la inteligencia del cuerpo porque sabemos cómo opera el cuerpo, que es una maravilla. Entonces, cuando vos sentís la presencia de otra persona que puede proyectarse con tu maestro espiritual, sentís que de todos tus órganos, de tus células, hay un sí, hay una aceptación, hay un relax porque sabes que esa energía te nutre, esa energía te inspira, esa energía te conduce, ¿cierto? Entonces, es una experiencia sinestésica, es el cuerpo la que se abre, el cuerpo es el que acepta, el cuerpo sabe por una corriente no verbal, sino puramente energético, que ahí hay una persona que te va a ayudar a dar un salto. Entonces, lo que les cuento a la gente cuando están en esa sincronización del discípulo y su maestro, que lo sientan en el cuerpo, que cierren los ojitos, saquen la mente, la mente dual y puedan sentir la vibración que tiene ese maestro, el campo, el campo de información y energía que trae, si eso es funcional, a tu vibración y si eso lo siente, no hay no, no, no hay no, no hay error, ahí no hay duda, ahí apareció tu maestro. Como he dicho, por desgracia, hay demasiada información en internet y demás y cada vez aparecen más maestros, no sabemos de dónde, entonces, claro, siguiendo en esta línea en agua, ¿qué cualidades crees tú que debería tener un maestro para llamarse maestro? Bueno, fíjate, una de las cosas principales para mí es no interferir en tu camino, el maestro te da las herramientas para que vos trabajes enfocándote en tu propio maestro, la cualidad del maestro, del maestro real es no que sigas a ese maestro, punto, no quieres clones, no quieres seguidores, simplemente te inspira a que vos saques tu propio maestro, a que vos explores tu maestro interior, ¿cierto? Ese es un verdadero maestro, ¿no? Cuando podés romper la ilusión que proyectarle, muchas veces en la carencia al discípulo, le proyecta la necesidad de 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 pertenencia, pero el verdadero maestro no lo permite, ¿eh? corta todo tipo de dependencia, le dice, vos tenés una cualidad interior exactamente igual a la mía, está por despertar, entonces el maestro inspira a la persona que puede hacer su experiencia con su gurudev, gurudev en sácrito significa su maestro luminoso, que es un estado potencial arquetípico que está esperando simplemente el espacio maduro para poder expresar esa cualidad interior. A veces se mezclan las palabras, las expresiones y cuando uno se refiere a un maestro no se sabe si es un mentor, un gurú, ¿es lo mismo un mentor, un gurú que un maestro o depende cómo se mire la cosa? Sí, es como se mire, es como se mire, ¿viste? Un maestro, cuando uno está, Alberto, cuando uno está totalmente en alerta, todo el universo se transforma en un gran libro de aprendizaje, ¿no? Yo puedo aprender a través de un niño que en ese momento puede ser mi maestro, puedo aprender desde el vuelo de un ave, si hay mensajes ocultos en la gran inteligencia cósmica que es el gran maestro de todos, ¿no? que nos está mandando todo el tiempo, todo el tiempo procesos sincrónicos de espacios significativos para cada uno, si estamos alerta, podemos encontrar mensajes que están ahí para nosotros, ¿eh? Entonces, uno se transforma en una especie de antena cualificada para percibir la maestría que está en cada una de las cosas, por ejemplo, una opinión, uno puede encontrarla, un video, puede ser un maestro en ese momento que yo estoy necesitando esa palabra, una canción, un mantra, un hecho significativo, cuando el discípulo está disponible, la inteligencia sagrada, ¿eh? que es la que se expresa a través de la creación del cosmos, está disponible para nosotros todo el tiempo, simplemente necesita que estés ahí, atento, alerta, y es una alerta, es una alerta relajado, hay que entender, es una alerta relajado, no una alerta, una alerta, ¿cómo te puedo decir?, compulsiva, porque eso lo bloquea, ¿viste? la persona que está aquí, ¿qué me dejará de decir? No, eso no sirve, es una alerta uterina, receptivo, para poder absorber toda la, toda la maestría que, que nos llueve como maná del cielo todo el tiempo, Albert. Oye, Dawan, hemos venido aquí a este mundo, nos hemos reencarnado y nos reencarnaremos muchas veces hasta que realmente nos convirtamos en maestros, o venimos algunos de alumnos y otros de maestros, explícanos esto. El proceso espiritual es un, una, un estigma que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Venimos aquí a este plano de la tierra que es un laboratorio complejo, difícil, hay un cuerpo, hay necesidades, hay un mundo material con muy complejo, ¿no? Y dentro de todo ese entorno, aún así, venimos a despertar espiritualmente. Eso es una impronta que traemos en los genes, es una impronta que traemos en nuestros átomos, el, 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 el desarrollo espiritual, el despertar espiritual, venimos a eso. a veces nos lleva muchas vidas, muchas vidas, poder llegar al florecimiento espiritual, pero tenemos que tener el, el deseo profundo, ¿eh? para poder iniciar ese místico proceso alquímico del despertar espiritual. ¿Por qué? Porque la inteligencia, cuando hablo de inteligencia, hablo de la conciencia, de espíritu, de Dios, del campo unificado, como, como uno quiere llamarla. esa inteligencia no te va a molestar si vos querés dormir el sueño del ego por muchas vidas. Y bueno, esa inteligencia vive en el campo de lo eterno, en toda una vida, otra vida, otra vida, no cuenta. Entonces, esa inteligencia está esperando, está esperando señales interiores, de rupturas de la personalidad, fracasos en las conquistas que uno quiere, ¿viste? Realmente, realmente, eso está destinado a fracasar, porque lo único que podemos lograr son cosas materiales. Y yo no estoy hablando mal de las cosas materiales, pero que no me apeguen y que no me limiten mi proceso espiritual. Entonces, cuando realmente damos señales de que hay un movimiento hacia adentro, hacia abrir la conexión, todo el universo, pero escúchame, todo el universo se pone a nuestro favor, ¿viste? acunándonos, abriéndonos, dándoles todos los elementos que uno necesita para ese florecimiento espiritual. Yo creo que hay una danza de ángeles, ¿cierto? en todo el cosmos, cuando una persona se abre y florece, ¿no? Es una cosa muy bella eso, Albert. Juan, hablemos ahora del amor. El amor debe ser algo que inspire un maestro, ¿no? Y debe ser también una herramienta en nuestro despertar espiritual, ¿no? El amor. Yo creo que el amor es el estado del ser, ¿no? Muy diferente de lo que es el amorío, el apego, los trueques, si me amas, te amo, no hablamos de eso, ¿no? No. Es un estado de la conciencia, un estado del ser, ¿no? Es un estado donde no hay mente, ¿no? En ese estado de ese vacío expresamos ese amor es un amor incondicional. Ese estado de amor te convierte algo así en un estado de unidad con todo lo que es y el concepto nos lo deja chico esto, es decir, no se puede expresar algo con palabras porque nunca reflejaría el estado de la conciencia, ¿cierto? Pero hay que ponerle algunas palabras como para entenderlo, nada más. Pero es una experiencia interior que no se puede expresar en palabras, pero es el estado de la conciencia unificada. Nosotros tenemos un estado de conciencia del sueño profundo, tenemos un estado de conciencia de vigilia, tenemos un estado de conciencia un poco que se llama conciencia autorreferente, que sé que soy, y luego tengo la conciencia unificada, es el cuarto estado, que es puro amor, que no hay separación, que no hay dualidad, que hay una conexión con el todo y no tiene palabras para poder expresarlo, solo hay que acceder a ese espacio interior de comunión con la fuente, con lo que somos. Nahuan, cuando empezó la pandemia del coronavirus, hay muchas corrientes, gente que dice que esta crisis o esta pandemia sirvió para que muchos se buscaran interiormente, espiritualmente, pero, perdóname con todo respeto, yo sigo viendo a la gente parecida que antes de la pandemia, ¿tú crees que esto ha servido para algo, para que la gente se busque más interiormente, Nahuan? Siempre, Alberto, siempre las posibilidades están ahí, ¿cierto? Una guerra, una enfermedad, una crisis, son crisis, una gran crisis planetaria, pero como todo, ¿cierto? Hay gente que estaba lista para el despertar y la pandemia fue como un cachetazo de que hay que despertar ya y le pasó. A otras personas no les pasa, es lo mismo que cuando todo nuestro sistema solar, ¿cierto? En el 2012 que se hablaban del fin del mundo y todo eso, entra en la corriente de fotones del centro de la galaxia que fue una energía muy, muy, muy fuerte, muy fuerte que elevó una octava a todos los reinos. A algunas personas esa energía los despertó y a otras no los mueve, ¿por qué? Y porque no todas las personas están en la misma línea de crecimiento, una están abocados a una cosa, otra a otra y otra a otra y eso está muy bien y así debe ser. Entonces, esto es algo muy interno. La pandemia a muchas personas, ¿cierto? les hizo un replanteo, un replanteo de toda su vida, un replanteo de todo el esquema de su vida, un replanteo de los contextos donde procesaba todo lo que les llegaba y hubo casos de que la persona hizo un salto cuántico a un nivel superior y a otras personas no les pasó nada, solo lo vivieron como una desgracia y muchos millones se murieron. Dawan, hablando de maestros, ¿la enfermedad puede llegar a ser un maestro? es un maestro. Está muy buena la pregunta. Nosotros definimos a la enfermedad o al síntoma como el esfuerzo que hace la existencia para venir a sanarnos. Cuando uno lo ve como un enemigo, ya no lo entendió. Por ejemplo, acá hay una sigla que dice LALSEC, Liga Argentina de lucha contra el cáncer. Liga Argentina de lucha contra el cáncer. Nadie entiende entonces que contra el cáncer no se lucha. Contra el cáncer se lo entiende. Hay una metáfora en cada síntoma, en cada enfermedad. Cuando uno tiene una visión diferente a la visión clásica, puede entender las señales que conlleva la enfermedad que te está diciendo, mira, primero te lo puse en el plano mental. Te puse una idea de que tenés que cambiar. No lo viste. Eso dice la inteligencia. Después te lo marqué en el plano emocional. No lo viste. Te tomaste una pastilla, te fuiste de viaje, hiciste un montón de recovecos para evitarlo. El último recurso que me queda para que cambies es tu cuerpo, es tu biología. A ver si con esta señal podés hacer el cambio en conducta, el cambio en percepción de la vida, en hábitos. Entonces, el último recurso de la enfermedad para que nosotros podamos cambiar. Porque una enfermedad no aparece de un día para otro y tampoco están cayendo del cielo, ni es mala suerte, ni mucho menos. La enfermedad es un signo de la inteligencia que viene para mostrarnos que tenemos que cambiar y no aparece de golpe. Se llaman pródromos. Pródromos son señales en el nivel mental, en el nivel emocional, en el nivel energético y en el nivel físico. Mira, todo el tiempo que ya está la inteligencia diciéndote cambiar, 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 nos vamos acomodando, nos tomamos un antibiótico, nos tomamos un analgésico, un antidepresivo, seguimos adelante hasta que el último recurso es el signo en el cuerpo. Entonces, si lo podemos leer, cada órgano representa un estado mental y las enfermedades que van a cada lugar tienen un propósito, una lectura y una inteligencia. Si hay un profesional capaz de leer eso e indicarle a la persona los cambios que debe hacer, bueno, la inteligencia dice, bueno, ya aprendió. Entonces, no necesito ya mostrarle a nivel físico y que empiece a resolverse esa enfermedad, ya sea en forma quística, ya sea de otra forma que lo pueda eliminar y el mismo organismo, la misma inteligencia se encarga de eso. Cuando uno entendió el significado profundo y pudo cambiar. Dawan, este canal lo siguen más de 186.000 personas de habla latina que reciben a diario cientos de mensajes y sabes que últimamente los mensajes que más recibo se refieren a problemas económicos, de deudas, la gente me habla de que no salen de problemas económicos y se meten en otro, que no encuentran trabajo. Los problemas económicos, las deudas, todo esto, también puede ser un maestro, ¿no? Obviamente, lo que te están mostrando, Alberto, es la falta de conexión que tenés con la abundancia. Lo que te están mostrando es los programas mentales que hemos acuñado desde niño, el dinero no hace la felicidad, ningún rico entrará al reino de los cielos, más vale pobre, un montón de esas cosas, ¿cierto?, que parecen inocentes, no lo son. Porque cuando vos lo vas escuchando y lo vas grabando dentro tuyo como un programa, el dinero es malo, el dinero es falso, nunca una persona con dinero va a ser feliz. Tantas creencias tenemos y si no estamos alineados observando ese modelo, obviamente que vamos a tener una relación con la abundancia muy distante y la abundancia no nos va a reflejar. Siempre tenemos que pensar esto o saber esto. Este universo es una respuesta de quien lo observa. Este universo es una respuesta de quien lo observa. Nuestro universo es el campo vibratorio de nuestra burbuja holocuántica donde suceden las realidades. Nosotros vivimos dentro de un campo de energía llamado la burbuja holocuántica. Ahí sucede nuestra realidad. Si los ojos que observan la realidad que me visita son ojos de carencia, son ojos de vivir en supervivencia, obviamente el universo no es ni bueno ni malo, solo refleja. ¿Qué me va a reflejar? La carencia. ¿Para qué? Para que me dé cuenta que puedo romper ese esquema mental y conectarme con la abundancia. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás el universo, todo es abundante. Para el universo no hay carencia, todo es abundante. Uno mira el cielo, mira la montaña, mira todo esto, la creación, los árboles, el océano, ¿cierto? La abundancia. ¿Por qué yo no voy a poder vivir en la abundancia? Yo pertenezco a este universo. Entonces, cuando mi mente empieza a abrirse a la abundancia, obviamente que voy a empezar a reflejarla y ese campo unificado de todas las leyes o la conciencia empieza a generar los eventos sincrónicos para que yo empiece a vivir una vida digna de abundancia. Entonces, para definirlo, una persona cuando está carente expresa ese bloqueo con la abundancia. ¿Entendés? Entonces, lo que hay que hacer realmente es cambiar el modelo y estar disponible a vivir en abundancia porque es algo digno nuestro cuando reconocemos nuestro verdadero linaje divino. Entonces, y yo no estoy hablando mal de la pobreza porque yo no quiero hacer votos de pobreza y expresar el camino como hizo San Francisco me parece maravilloso. Ahora, vivir en la supervivencia preocupado, no sé si podré pagar esto o pagar aquello, si llegaré a fin de mes, si podremos comer. Cuando uno está en supervivencia no hay crecimiento, no puede haber trascendencia porque te ocupa toda tu atención y toda tu conciencia en ver cómo voy a alimentar o cómo voy a llegar. Entonces, ahí ya ni siquiera podemos expresar las cualidades divinas que tenemos porque estamos preocupados por la supervivencia. Cuando uno rompe ese paradigma y se entrega abriéndose al universo que es toda abundancia, la abundancia empieza a llegar como a tractores cuánticos. En 25 años que he tratado a muchos pacientes, miles de pacientes, me he encontrado muchísimas personas que han perdido un ser querido y me han hablado de ese dolor, de ese proceso de duelo que les ha bloqueado. En esos procesos de duelo cuando perdemos un ser amado, también el dolor es un maestro, ¿no? En ese momento para nosotros, por supuesto que el duelo es algo difícil, el duelo hay que atravesarlo y es algo fisiológico y es algo como natural, ¿cierto? Que hay que vivirlo. Luego, el sufrimiento es una elección, ¿no? Como que son niveles, son niveles, uno a través del duelo puede purificar, puede entender y puede transformarse el duelo obviamente en un gran maestro. Pero, el sufrimiento ya es otra cosa, ¿no? Es una elección que uno puede evitarlo, puede evitarlo. El duelo es algo fisiológico y lo tenemos que pasar y lo otro ya es un componente de la mente que queda enroscado en un bucle emocional. Nahuan, ¿por qué seguimos el ser humano teniendo tanto miedo a la muerte? ¿Por qué sigue siendo ese enemigo, la guaraña, la de la guaraña que decimos aquí en España? ¿Por qué seguimos teniendo tanto miedo a la muerte, Nahuan? Yo creo, Alberto, que mucho tiene que ver esto con, lamentablemente, con los conceptos religiosos del Dios castigador, del infierno, del dolor, del pecado, del juicio, que tanto llevamos como un estigma, ¿no? Yo creo que la muerte es un proceso vital, como es la vida, ¿cierto? Me imagino que la muerte tiene que ser un proceso transformador, amoroso, muy amoroso, muy amoroso, porque vamos a nuestra verdadera patria, ¿no? Nosotros somos como visitantes de este mundo por muy pequeñito tiempo, 80, 82 años, 85 años, haciendo una experiencia humana. Nuestro gran territorio, hasta la próxima encarnación, son cientos y cientos de años que pasamos en nuestra verdadera patria, ¿no? Y esa patria celestial, bueno, obviamente es un campo de posibilidades maravillosas donde reconocemos nuestra verdadera naturaleza ahí, con intervalos de encarnar acá en el plano terrestre. Yo quiero de alguna forma inspirar a la gente a que no le tenga miedo a la muerte, que la muerte es un proceso totalmente armónico al proceso de la vida. Nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, así. Porque así como el día y la noche, así como la inspiración y la aspiración, y la mala prensa que se le ha hablado a la muerte con todos los castigos que vienen del otro lado, hace que la gente haya hecho una distorsión del proceso maravilloso de trascender al otro plano. que es muy complejo, sí, es muy complejo todo lo que sucede en ese proceso, ¿no? Pero creo que tiene que ser un proceso muy amoroso, muy amoroso para cuidar a esa persona que va a entrar en un nuevo campo de información y energía y acostumbrarse a ese modelo, ¿no? Entonces, no creo en la muerte como algo como algo siniestro o tabú, sino que lo veo como un proceso armónico de un gran ciclo que se cumple maravillosamente. Da Juan, cuando hablamos de maestros siempre estamos pensando en personas físicas, pero también hay maestros invisibles, seres que han partido, ángeles, maestros ascendidos, ¿nos puedes hablar de ese tipo de maestros? Está muy bueno tu pregunta, ¿no? Porque en los campos sutiles que no se perciben con los ojos físicos, tanto el campo astral que tiene distintos niveles, el mundo astral tiene distintos niveles, el mundo mental también tiene distintos niveles, existen seres obviamente luminosos como ángeles, arcángeles, hay lo que se llama nirmanakayas en sánscrito, es una palabra que significa a un maestro que ha muerto, por ejemplo, en su experiencia terrenal, ha pasado al otro plano y él decide por su propia voluntad en vez de seguir evolucionando hacia los planos superiores de luz que sería algo así como la recompensa de toda una vida, quedarse en los planos bajos para inspirar a la humanidad como una especie de tutela Alberto que nos inspira a nosotros en este plano a cambiar hábitos, a reforzar nuestra voluntad o a pasar una crisis, se transforman estos nirmanakayas en renunciantes de su propia evolución para quedarse en el plano más cercano al hombre como ayuda, están los niveles angélicos, los maestros ascendidos, guías espirituales, incluso hay seres de otras galaxias que son paralelas a la evolución humana que también son personas o seres de altísima vibración que nos inspiran y nos ayudan desde un nivel sutil. ¿Dios sería gran maestro? ¿Porque quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo definimos esto? Y es indefinible, yo no creo en la tropomorfia de Dios, no es una persona, es una visión muy limitada, muy infantil, muy madura, no el señor de la barbe, todo eso, bueno, yo creo que es un campo no local de información y de energía, una conciencia infinita que existió siempre, entonces ahí ya se rompen todos los conceptos mentales, algo que existió siempre, y en un momento por su propia voluntad de ese campo decide manifestar y ahí tenés un universo, uno, otro, 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 los multiversos infinitos, ¿no? Y la comprensión nuestra que es finita no puede conceptualizar lo eterno, si yo veo a Dios como un campo de información y energía y si lo quiero llevar al plano corporal a Dios, bueno, ese árbol, esa montaña, ese océano, ese relámpago, esos seres, ese que vuela, todo es Dios, nada escapa a Dios, él es Dios, por eso la diferencia que yo hago cuando decimos Dios es trascendente y yo he escuchado Dios es trascendente, entonces yo digo ¿cómo Dios es trascendente? Sí, está en el cielo, trasciende su creación, entonces corrijo, Dios es inmanente, no es trascendente, es inmanente, ¿qué significa? está en toda la, no está allá afuera, entonces la visión de un Dios trascendente es alguien que trasciende y tengo que ir a buscarlo y ya creo una distancia, está mi ser y Dios, la dualidad, y ahí entró la mente, ahí entró el proceso neurótico, ya entró la enfermedad, Dios allá, yo acá, estamos separados, Dios es inmanente, ¿qué quiere decir? está acá adentro y está acá afuera, nuestro linaje divinal como un gran holograma cósmico en el cual vivimos, una partícula como nosotros, somos una pequeña partícula, reproduce el todo, eso es el concepto holográfico, entonces la divinidad está implícita en una célula, en un átomo, no podemos separarlo, eso es Dios, Dawan, ahora vamos a hablar del maestro más importante, el que llevamos todos dormido adentro, o maestro interno, o como lo queríamos llamar, obviamente el fin, entiendo yo, de venir a la tierra es despertarnos los maestros internos, pero claro, con tanto ruido, es decir, con tantos problemas, con tantas inquietudes, cuesta poder despertar ese maestro, ¿qué consejo nos puedes dar para despertar a ese gran maestro que llevamos dentro, Dawan? Ese es el desafío de toda la humanidad, encontrarse con un mundo material, con sus leyes, un mundo complejo, con muchas necesidades, donde se ve de todo en este mundo, de las cosas más bajas a las cosas más altas, y dentro de ese campo en el cual hemos sido colocados a través de la encarnación, aún tenemos que desarrollar nuestra maestría. Entonces, primero, hay que pasar un proceso alquímico, Alberto, hay que pasar un proceso alquímico, que es esta crisis existencial, donde la gente empieza a vivir como que tiene un gran agujero aquí en el pecho, que le genera ansiedad, que le genera insatisfacción, que le genera miedo, hoy se habla de ataque de pánico y todo eso. Entonces, ante esa crisis existencial, nos volcamos afuera con la idea utópica de que vamos a encontrar algo ahí afuera para poder llenar este espacio. Bueno, eso no va a suceder. Entonces, cuando la gente fracasa en esa búsqueda allá afuera empieza a entender o a aprender que quizá haya otro camino. Y en ese dolor interior que siente verdadero, sincrónicamente, ahí aparece el maestro, que puede ser en cualquier forma, puede ser un maestro carnal, puede ser un maestro ascendido que desciende, un ángel, puede ser un video, puede ser un libro que comienza el proceso de integración de nuestro maestro interior. Entonces, nos damos cuenta que hay un proceso, yo llamo de metacognición, que es un estado de escáner que pasamos, un estado de escáner y nos vamos dando cuenta que tenemos muchos campos de expresión de la conciencia, mucho más profundo donde reside la fuente donde vive el maestro y hay que hacer contacto con eso, es un viaje interior y yo creo que la meditación es el puente que nos lleva a ese silencio y a encontrar esa comunión ahí adentro y empezar a generar adentro nuestro esa especie de alquimia y conexión con lo real. Cuando eso sucede y empezamos a poder expresar ese contenido, nuestra vida se transforma, pero no solo nuestra vida se transforma, todo el entorno se transforma. Cuando hablamos de la intuición, ¿podríamos decir que la intuición es la voz de nuestro maestro interno? Es correcto, es correcto, ¿por qué? Porque ahí no atraviesa el cerebro, ahí la intuición surge de este conocimiento que yo hablaba, cuando el antakarana empieza a fluir ese conducto que conecta la sabiduría superior de tu yo superior con tu con tu yo carnal, ¿qué es lo que pasa? No hay un pensamiento donde el cerebro digita, suprime o elige, no es racional, no es intelectual, no es lógico, es puramente conexión, por eso se dice tuve una corazonada, el pensamiento intuitivo dice tuve una corazonada, ¿de dónde surgió? De tu corazón como una verdad y esa es un enorme, una enorme diferencia de ese pensamiento a un pensamiento dual, un pensamiento binario, un pensamiento intrascendente de la mente ordinaria. Nahuan, a veces ocurre que mucha gente cuando está despertando espiritualmente y quiere buscar dentro como el ego es muy astuto, a veces puede confundirnos o hacernos creer que es nuestra voz interior, nuestro maestro interior y engañarnos. ¿Cómo lidiar, cómo luchar, cómo separar al ego de la verdad que realmente hay dentro de nosotros, Nahuan? Está muy buena tu pregunta porque es uno de los grandes conflictos del meditador, ¿no? Es uno de los grandes conflictos del meditador. Yo a esas voces, a esas voces del fragmento lo llamo el egregor, ¿no? Es un campo de información y de energía que fue creciendo a través de nuestra forma de pensar, de sentir, se fue formando como un ente como un ente que tiene su propia inteligencia que va a tratar de abortar cualquier tipo de conexión interior que tenga porque ese estado de iluminación tuyo sería la desnaturalización de esta energía y esta energía quiere seguir viviendo. Entonces va a predicar de una forma muy inteligente, tiene recursos porque te conoce, conoce tus zonas débiles, tus zonas vulnerables para poder interceder en tu meditación. Entonces, no hay que luchar con este personaje, sino hay que observarlo. Yo les digo, para empezar a tener autoridad con esta energía, primero hay que darse cuenta que existe eso. Esa es una realidad. Es un fragmento de nuestro propio psiquismo que tiene una especie de vida autárquica. ya no depende de vos, ya se desprende de vos. Entonces va a tratar de que vos generes frustración, enojo, enfado, porque esa condición interna de adrenalina y cortisol es el banquete mejor donde lo puedes alimentar. Entonces, uno de los obstáculos de la meditación son las voces, las voces de estos egregores, ¿no? que van a tratar de impedirlo. Hay una enseñanza, un aprendizaje en medicina mente cuerpo o en mecánica cuántica o en neurociencia que dice el observador modifica lo observado. El observador modifica lo observado. Si yo desde un estado interior objetivo puedo observar las voces pero no me enrosco en su relato, no me enrosco emocionalmente, simplemente las observo y no descargo nada biológicamente en el cuerpo, ningún neurotransmisor que lo alimente, esto va a ir perdiendo fuerza. Entonces, si yo me pongo a luchar con él, me identifico. Al identificarme perdí la objetividad. Si yo me mantengo firme, observándolo, toda su miseria, toda su estrategia, cómo trata de decir no, hoy sube, ¿qué te vas a poner a meditar? Ya es tarde, hay otras cosas más importantes, mira todo lo que tenés que hacer, te vas a poner a meditar ahora. Pero bueno, todo ese lenguaje o estrategia no debe ser, no debemos enroscarnos en ese bucle, sino mantenernos. Que sigan, que sigan, que sigan. Yo sigo ahí con mi meditación, mi respiración y como no le descargo nada adentro, esa energía empieza a perder territorio, va desapareciendo y entonces la mente entra en un espacio de silencio. Nahuan, he tenido algunos alumnos y pacientes que me confesaron que en esa búsqueda de sus maestros internos a veces enloquecían y no sabían qué hacer y algunos me han confesado que han tomado un buscado ese camino con las drogas, con la ayahuasca, con plantas mágicas. ¿Qué opinas de esto? Eso es muy común, Alberto, porque yo también veo mucha gente y yo lo respeto, ¿no? Yo no me meto con eso, simplemente digo esto, las personas del linaje, las personas del linaje ancestral que vienen haciéndolo la toma de plantas sagradas de hace miles de años, ya está en su ADN la capacidad de poder ingerir una planta sagrada y entrar en un estado y nunca dejarla, dejar con un estado digamos de dependencia a eso, la gente del linaje. dentro de un contexto especial, ceremonial, bueno, es una búsqueda. Ahora, la mente occidental como nuestra tenemos un psiquismo muy frágil, muy frágil, pues somos muy intelectuales, muy racionales, muy analíticos, entonces, muchas veces la toma de un entiógeno que viene de afuera, no sé en qué proporción puede romper la barrera del psiquismo, encontrarme con una realidad de la cual no estoy preparado, yo no estoy preparado, y generar dentro mío una iatrogenia, es decir, una percepción de un mundo en el cual yo no estaba preparado, y eso es generarme a mí una ruptura de mi equilibrio psicológico, lo veo, lo veo, lo veo mucho, lo veo mucho, entonces, respeto a la gente del linaje que en un contexto diferente hacen experiencia para lograr algo muy puntual de su búsqueda, ahora, en nuestra comunidad, por ejemplo, por llamarlo de una manera, mucho se usa esto como elemento recreativo, sin ninguna búsqueda interior relevante, simplemente porque la realidad que veo no me gusta, me mando un viaje y le pongo el tinte de búsqueda espiritual, es un escapismo, Alberto, que yo no aconsejo, ¿eh? ¿Por qué? Porque la farmacopea interior del cuerpo es la farmacopea más grande del universo, porque la misma sustancia, la dimetiltriptamina que trae la ayahuasca la tiene tu grándula pineal, y yo con un toque de tambor determinado, determinado ritmo, hago que esa secreción en forma inteligente, en la dosis exacta que vos tenés que tener, podés hacer una experiencia trascendental generada por tu propia inteligencia. cuando eso viene de afuera, se genera una distorsión de los mecanismos armónicos o miostáticos del cuerpo y poder generar una, una, un disturbio, un disturbio que puede ser a nivel nervioso, a nivel sistema nervioso, a nivel emocional, mental, o biológico. es complicado. Nahuan, en este canal que lleva ya más de 12 años han pasado muchos maestros, terapeutas y también han pasado varios chamanes, algunos mexicanos, algunos españoles y estos chamanes han hablado en este canal de los animales de poder o poten animal. ¿Los animales también pueden ser maestros nuestros? ¿Podemos aprender de los animales, Nahuan? Claro, dentro, dentro del chamanismo, obviamente, nosotros lo llamamos animales de poder, ¿no? Y el animal de poder tiene, tiene una cualidad, una cualidad que nosotros la traducimos como algo muy humano, ¿no? Por ejemplo, mi animal de poder es el puma. El puma tiene una cualidad especial de liderazgo. Otro animal tiene otro tipo de cualidad que representa una energía que el hombre mismo la puede potenciar, ¿cierto? Entonces, cuando uno invoca al animal de poder, invoca realmente a una fuerza energética que representa ese animal. Si yo en un momento necesito porque estoy enfermo, fuerza de voluntad, ¿cierto? Bueno, el animal que representa la fuerza de voluntad, cuando yo lo invoco, yo lo invoco a través de mi canto o un ícaro o una danza o algo, obviamente que me pongo en contacto con esa fuente y voy a voy a pronunciar un desarrollo de mi voluntad que desde la mente inferior no lo logro. por eso los animales de poder para nosotros es un recurso es un recurso invalorable que tenemos para equilibrar nuestra fuerza para poder ayudar también con el consejo o con la fuerza de determinada jerarquía del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral también. Aliados. Nahuan, ¿sabes qué ocurre? Que estaría horas hablando contigo porque es una maravilla cómo te expresas, cómo explicas todo, pero tú sabes el tiempo y esas cosas, por eso me gustaría que estos últimos minutos que pudieras acabarlos, terminarlos tú, dándonos algún consejo especial para esas personas que están queriendo despertar sus maestros o que están despertando espiritualmente. Unos últimos consejos que nos regales, Nahuan. Bueno, bueno, realmente quisiera inspirarlos en la confianza que tienen que tener en las cualidades, en los dones, en los talentos que tenemos adentro de cada uno, ¿no? Que confíe en eso. Cada uno viene a este mundo con infinidad de talentos que no lo van a encontrar en la mente, no lo van a encontrar pensando a ver qué talento tendré, sino a través de esa búsqueda, ¿no? Cuando uno empieza el camino hacia adentro, va a encontrar un cofre, ¿cierto? Lleno de talento, porque son los dones que heredamos de esa energía creadora que llamamos Dios, para poder expresar en esta tierra y dejar esta tierra mejor que cuando la visitamos, ¿no? Entonces, tener confianza en el potencial infinito que tenemos, en la inteligencia sagrada, en el Dios vivo que somos y poder expresar esa maravilla, yo creo que eso le va a dar el significado verdadero de esta encarnación y hace que la persona se sienta realmente inspirado en esta maravillosa vida que tenemos. Nahuan, tengo que darte las gracias de corazón porque has llenado de luz este momento, este canal, porque hablamos de maestros, yo creo que un buen maestro es ese que te hace enternecer, que te hace poner los pelos de punta, que te hace sentir cosas que no sabes explicar y tú me has hecho sentir en este rato que he estado contigo eso y tengo que darte de corazón las gracias, Nahuan, de verdad, mil millones de gracias por todo lo que nos has dado hoy, gracias. Nahuan, sí, sí, contame. Sí, no quiero que te vayas sin que puedas decir a todos los que nos están viendo cómo conectar, contactar con Intihuanca, la web que tengáis, cursos que queráis, háblanos un poco de esto y luego ya te despides. Bueno, tengo, hay obviamente el canal Intihuanca donde hay como 250 videítos que son muy cortitos pero es un buen material, es un buen material que nos inspira y que está dando vuelta por el mundo y está creando como una especie de tribu, hay una tribu donde se están asociando mucha gente y se están relacionando y eso me parece la esperanza para el nuevo tiempo, gente que está comulgando con esta visión. Después tenemos nuestra página que también que también indica ahí los cursos, todo el movimiento de Intihuaca, cómo conectarse, yo estoy haciendo consultas también a gente variada, gente del mundo, ¿cierto? Todas las mañanas atiendo atiendo consultas personales, es decir, es muy grande, ¿no? Entonces la persona que se sienta inspirado en poder ver de qué se trata todo esto va a encontrar un montón de información, ¿no? Por otro lado, te quiero agradecer profundamente la invitación, yo me siento totalmente comprometido con todos los espacios donde se pueda expresar las personas, inspirarse, ¿no? Es como un servicio que siento y me parece maravilloso y poder acompañarte siempre como si tuvieras un recurso que no es mental, cuando quieras llamarme, ahí me vas a encontrar, vamos a poder encontrar estos momentos, yo lo llamo momentos mágicos donde poder expresar todo esto a tus órdenes realmente. Pues Nahual, lo he dicho antes, ha sido un placer, una maravilla, yo ya te sigo, he visto tus vídeos, sé de tu trabajo, de hecho andaba mucho tiempo detrás tuyo, pero siempre estabas viajando, tu esposa me decía no, es que ahora vamos a no sé dónde, a México, siempre estabas por ahí y digo, Dios mío, ¿cuándo voy a tener a este hombre en mi canal? Y por fin, qué bueno, ha sido ese momento y doy gracias y bendiciones por este recado que nos has dado en Agua, mil millones de gracias, gracias. Gracias a todos, namasté. Namasté. ¡ metro! ¡Gracias! ¡Gracias!